Esta noche, mi amor, quiero que estemos juntos tú y yo Y con mucha pasión siempre tendremos esta alusión Una noche de amor Una noche de amor El recuerdo de tus besos me sigue por donde yo voy Una noche cuando yo rezo Doy gracias por tu amor Y antes que salga el sol Abrázame fuerte Dame el corazón Una noche de amor Una noche de amor Shoo-wap, shoo-wap Shoo-wap, shoo-wap Shoo-wap, shoo-wap Shoo-wap, shoo-wap Oh, shoo-wap, shoo-wap Shoo-wap, shoo-wap Shoo-wap, shoo-wap Y antes que salga el sol, abrázame fuerte, dame el corazón, una noche de amor, una noche de amor, una noche de amor. Una noche de amor, una noche de amor, una noche de amor. ¿Quieres decirle que la quieres más que a nadie? Y como amiga, ¿qué consejo puedo darte? Dile que tú sin ella no podrás vivir lo que por mí nunca llegaste a sentir. Y en tus ojos puedo ver esa ternura, la ansiedad y el amor y la locura. Y en mi mente solamente puedo ver la dulce entrega de tus besos a su piel. Y me muero al tener que admitir que te ves bien con ella. No debes perder ni un momento sin ella, ni ella te espera y yo me quedo aquí. Si la quieres, anda a decirle te amo. Quieres tenerla en tus brazos pa' siempre, contigo pa' siempre. Y yo me quedo aquí. Y en tus ojos puedo ver esa ternura, la ansiedad y el amor y la locura. Y en mi mente solamente puedo ver la dulce entrega de tus besos a su piel. Y me muero al tener que admitir que te ves bien con ella. No debes perder ni un momento sin ella, ni ella te espera y yo me quedo aquí. Si la quieres, anda a decirle te amo. Quieres tenerla en tus brazos pa' siempre, contigo pa' siempre. Y yo me quedo aquí. Si la quieres. Gracias. 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 Gracias.